¿Cuáles son los datos que no pueden faltar en un CV? Voy a comentarles los datos que no pueden faltar en un CV. Número uno, una breve descripción de tres líneas máximo al inicio en donde diga cuál es tu grado. Por ejemplo, si eres licenciado en Ingeniería Agroforestal o si estás estudiando en séptimo ciclo en alguna universidad en particular, por ejemplo. Lo segundo que tiene que tener esa descripción es cuál es tu experiencia. Si has tenido alguna experiencia laboral o académica que pueda ser útil para el puesto al que tú aplicas. Y tercero, cuál es tu interés. Si por ejemplo estás buscando tus primeras prácticas en el sector de recursos humanos o estás buscando desarrollar tu carrera en la investigación. Eso tiene que ser en las tres primeras líneas. Después, cuando tú especifiques tu experiencia laboral, tienes que poner evidentemente de qué años, a qué año has trabajado, cuál fue tu puesto y en qué empresa. Pero más allá de eso, que es lo básico, poner algunos guiones, por ejemplo, especificando cuáles fueron las labores que desarrollaste. Como por ejemplo, si hiciste un trabajo de selección de personal, te encargaste de los procesos masivos, filtraste CDs, hiciste publicaciones. Y si es posible, pongas en números tu éxito o las labores que realizaste. Como por ejemplo, si estás en una carrera más administrativa o de empresariales. Reduje en un 20% el presupuesto de tal proyecto. De modo que la persona que lo lee puede ver con claridad cuál fue tu aporte a esta empresa. También si es que tienes idiomas, sobre todo inglés en nivel intermedio o avanzado, es una de las primeras cosas que tienen que aparecer. Y en el caso de que seas alguien que postula a ser practicante y que no ha tenido experiencia previa, siempre es recomendable colocar experiencias de voluntariado o de deporte. Que hace que la persona que lee tu CV sepa que tienes disciplina, que puedes, por ejemplo, trabajar en equipo. Y que buscas hacer más de lo netamente necesario, como podría ser asistir a una universidad. Complementariamente, no nos olvidemos de que los CVs tienen que estar adaptados al puesto para el que tú trabajas. De modo que es algo que tienes que actualizar siempre y tienes que adaptarlo. Tanto a la empresa como al puesto que tú estás buscando obtener. ¡Gracias!